Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un video más para el canal. En el día de hoy vamos a estar presentando lo que viene siendo la nueva Arconte Electro, la Shogun Raiden. Y lo haremos desde la aplicación oficial de Mihoyo, donde nos estarán explicando desde sus talentos hasta un poco de su historia. Así que sin más rodeos, comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! La Inmutable Eternidad. Más adelante vemos una imagen donde nos dice quien hace la voz en inglés, que es Hane Yateo. La voz en japonés, Miyuki Sawashiro. Y nos dice la entidad de la Eutimidia. Utiliza un arma de tipo lanza. Su afiliación es de Inazuma y el nombre de la constelación es Imperatriz Umbrosa. Y tiene una hipnosis electro. Vemos que dice la Shogun Raiden. Y nos dice que es un personaje de soporte que aumenta el daño de la habilidad definitiva del equipo. Ya que con su habilidad elemental, ella puede aumentar el daño de la habilidad definitiva de todos los miembros del equipo. Así como desencadenar un ataque coordinado. Tras activar su habilidad definitiva, utiliza su espada para atacar, con lo que recupera energía elemental para todos los miembros del equipo. Siguiendo con los talentos vemos que su ataque normal, el estilo Henry, tiene o ejecuta hasta 5 golpes consecutivos con su lanza. Mientras que el ataque cargado consume una cierta cantidad de aguante. Esto para realizar un ataque hacia arriba. Mientras que el ataque descendente utiliza lo que viene siendo la lanza desde el aire para golpear el suelo. Dañando a los enemigos cercanos e infligiendo un daño a Oe en el momento del impacto. Seguimos con los talentos y vemos la trascendencia, el presagio maligno. La Shunrider libera un fragmento de su eutimia. Esto para infligir daño electro contra los enemigos de alrededor. Y otorgar a todos los personajes del equipo cercanos el efecto de el Ojo del Castigo Atronador. ¿Qué es lo que hace este efecto? Dice, cuando los ataques de los personajes obtengan este efecto, infligirán daño a un enemigo. El Ojo liberará un ataque coordinado, el cual inflige daño electro en la ubicación de ese enemigo. Mientras un personaje esté bajo los efectos del Ojo del Castigo Atronador, el daño que inflige con su habilidad definitiva aumenta en proporción a la energía elemental consumida para realizar dicha habilidad. Esto, como máximo, el Ojo del Castigo Atronador solo podrá ejecutar un ataque coordinado cada 0.9 segundos por equipo. Además, el daño infligido con el ataque coordinado por personajes que no son de tu equipo será de un 20% del daño original. Seguimos con los talentos y vemos aquí este efecto de la Rueda de la Ambición, que es cuando se pone justamente este efecto detrás del personaje. Y nos dice que cuando el personaje del equipo, a excepción de la Raiden Shogun, realiza una habilidad definitiva, la Shogun Rider acumula ambición en proporción a la cantidad de energía elemental. Esto en cuanto a la que consumió el personaje para realizar su habilidad definitiva. Además, solo se puede acumular un máximo de 60 cargas de ambición. Las cargas de ambición acumuladas para la Rueda de la Ambición se perderán 30 segundos después de que la Shogun Rider se retire del combate. Después de desbloquear el talento Aspiración Infinita, los orbes o partículas elementales obtenidos por los personajes cercanos del equipo otorgan dos cargas de ambición a la Rueda de la Ambición. Este efecto solo puede ocurrir cada 3 segundos. Seguimos con los talentos y vemos la técnica secreta, verdad onírica. En donde se reúnen infinitas verdades y consume su ambición infinita para ejecutar un corte onírico que extermina todas las maldiciones del mundo, esto infligiendo un daño eléctrico de área y pasando al estado de mente onírica durante cierto periodo de tiempo. Es entonces que el daño infligido del corte onírico y con los ataques de mente onírica dependerá de las cargas de la Rueda de la Ambición, consumidas cuando esta habilidad sea utilizada. Mente onírica, aquí nos explican un poco más acerca de la mente onírica y es que en este caso la Shogun Rider ataca con su Tai Chi y sus ataques normales cargados y descendientes infligen daño electro el cual no puede sustituirse imbuyéndose en otro elemento. Al golpear a un enemigo con estos ataques, todos los personajes del equipo cercanos regeneran energía elemental. Esta regeneración puede ocurrir cada vez por segundo y activarse un máximo de 5 veces. En este estado la resistencia a interrupción de la Shogun Rider aumenta y se vuelve inmune a daño recibido por reacción de electrocargado. Durante el estado de mente onírica, el daño infligido por los ataques normales, cargados y descendientes de la Shogun Raiden se consideran daño de habilidad definitiva. El efecto de mente onírica desaparece cuando la Shogun Raiden abandona el campo de batalla. Pasamos aquí un poco de su historia y vemos que ella, su excelencia, la todopoderosa Narukami quien le prometió al pueblo de Inazuma la inmutable eternidad. Vemos un poco acerca de su historia Y vemos acerca de su voz, lo que viene diciendo las líneas de ella, cuando dicen hola, cuando el cielo se despeja. Vemos secretos. Esto es bastante curioso. La parte sobre cómo la Shogun Raiden nos habla de la transitoriedad. Y las aficiones de la Shogun Raiden. Es una chulada. Dicen que solo existen dos tipos de cosas. Las que se deben de hacer y las que no. Así, tal cual. Y la comida que menos le gusta a la Shogun Raiden, ojito aquí, nos dice que solo hay, igual, dos tipos de comida. La que se debe de comer para nutrir el cuerpo y la que lo daña. Tal cual. No hay más. Una chulada de personaje. Este video es un poco corto, simplemente hablando acerca de este pequeño post que pusieron aquí en lo que viene siendo la aplicación de mi joyo. Y bueno, es la presentación como tal de los talentos, de la historia, de lo que hace la Shogun. Que tal cual parece ser que va a ser soporte. De aquí mismo lo dicen. Ellos mismos lo ponen. Sin embargo, personalmente yo lo voy a llevar como DPS. Es un personaje simplemente increíble, por el cual vamos a estar tirando. No te despegues de este canal. Vamos a traer las tiradas. Vamos a estar tirando bastante por ella. Así que suscríbete, dale like, para que no te pierdas los siguientes videos. Además de que vamos a estar haciendo cosas bastante interesantes. Porque sí, dentro de lo que tengo pensado para este canal, es seguir haciendo videos de Genshin Impact. Pero ponerle mi propio sello o mi propia marca. Haciendo tipo pausas culturales enfocadas hacia las ciencias económicas, economía y finanzas. Quizás explicando algunos temas un poco interesantes, como inversión, temas macroeconómicos y microeconómicos. Esto durante los videos de Genshin Impact. Van a ser pequeñas pausas, probablemente 2, 3, 4 minutos. Así que si esto te interesa, te interesa el hecho de cómo vamos a empezar a llevar este canal. Te vuelvo a invitar a que te suscribas, dejes tu like, tu comentario. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.